¡Hola a todas! ¿Cómo lo lleváis? Espero que el confinamiento os esté resultando un poco menos duro de lo esperado y estéis animadas y activas. Estamos a puntito de empezar el mes de abril y con él, un nuevo calendario de entrenamiento virtual y un nuevo super reto de 28 días. Calendario de entrenamiento mensual Descárgate gratis el calendario de abril y, si es la primera vez que lo haces, descubre cómo funciona. El calendario de entrenamiento mensual Os cuento cositas del calendario, lunes, cardio moderado martes, total body, con vídeo de ejercicios que publicaré el lunes en YouTube, miércoles, rutina rápida de HIIT jueves, core y brazos, con vídeo de ejercicios nuevos los miércoles en YouTube, viernes, rutina, full body cardio, además, os publico el podcast en todas las plataformas y un vídeo de consejos en YouTube, sábado, core y piernas. Domingos, retos que os propongo en las redes sociales Si estás empezando, puedes descargar el calendario para principiantes, seguro que te encanta. Y si tu nivel es medio, empieza con los ejercicios del calendario de la segunda o tercera semana. Reto 28 días, brazos un mes más Vengo con un super reto que podemos hacer entre todas. En abril, los protagonistas serán los brazos. Os propongo varios ejercicios para trabajar con peso, pueden ser botellas de agua, por ejemplo, combinados con otras rutinas para complementar. Plan PGV 12, descuento adicional Por ser lectora de Clara tienes un descuento del 5% si te apuntas Plan Gym Virtual 12. Si quieres conseguir tu transformación en 12 semanas, descubre qué es el Plan PGV 12, y cuál se adapta mejor a ti. Además, no te pierdas los directos que haré los martes, jueves y sábados en YouTube y los lunes, miércoles y viernes en Instagram de PGV 12, todos a las 18 horas. Más cosas para abril. Para este mes hay otras sorpresas como el e-book de entrenamiento que he preparado, los descargables del mes de abril, fondo de ordenador, de móvil, planificadores extra, recetas y mucho más. Te lo cuento todo en el siguiente vídeo.